suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos muy importante que checo pérez reconozca cada vez más a las mujeres en la en el mundo de la fórmula 1 y no solamente que ya hay mujeres pilotos en las diversas categorías sino a ingenieros la misma comunicóloga de checo pérez comentaristas expertas en el tema bueno las fans a desde las actrices hasta pues los espectadores normales así lo dice checo en entrevista bueno creo que cada vez se está acercando más en y no sólo en el tema de pilotos también en ya tenemos muchos en muchos equipos en posiciones muy importantes hay hay mujeres no tomando roles muy importantes entonces cada vez vemos la presencia mayor de las mujeres y creo que es algo muy bueno para el deporte pero pero y y y